El Juzgado Séptimo de Instrucción reprogramó la lectura de la resolución contra Reynaldo Vázquez, ex presidente de la FEDSFUD, por delito de estafa. La nueva fecha para dar a conocer el fallo será el próximo 16 de junio. Vázquez declaró que espera salir libre de este delito y que hasta que resuelva todos los cargos de los que se le acusan en el país, podrá hablar sobre la extradición a Estados Unidos por el delito de corrupción en el caso FIFA Guatemala. Vázquez, además, enfrenta cargos por el delito de retención apropiación indebida de cuotas de sus ex empleados de la fábrica Movilia. Con imágenes de Borman Marbon, informó para la Prensagrafica.com, Mónica Campos.